Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el cual os voy a poner mis primeras partidas ranked de My Hero Academia, The Strongest Hero. La verdad que el PvP de este juego me ha enamorado, es muy parecido al de Fighting Path que os traje hace unos cuantos días, por si queríais saber cuál era mi opinión sobre el mejor PvP en un juego gacha. Y sinceramente, se acerca mucho o incluso lo supera. Aquí tenéis las primeras partidas, espero que os guste muchísimo, habrá mucho PvP sobre este juego, a ver si tengo suerte y puedo conseguir bastantes personajes para traeros contenido, porque la verdad me ha encantado e insisto, tengo muchas, muchas ganas de seguir jugando. Nada más, os dejo con las partidas, va a haber bastantes, hay una incluso que es una completa locura lo que hago con Kirishima, pero bueno, por desgracia con los tres personajes iniciales, con esos tres free to play, obviamente espero poder probar más en el futuro. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, os dejo con las partidas, disfrutadlas. ¡Oh, mi neta! ¡Oh, mi neta! ¡Oh, mi neta! ¡Eh! Mi neta, tío, no te metas con mi neta, me gustaría meterme con mi neta, pero me están obligando a pegarle. Es que me tengo que leer las habilidades de este tío, pero da la sensación... ¡Granil! ¡Muchas gracias por ese pedazo de raid! ¡Muchas, muchas, muchísimas gracias! ¿Qué tal las sensaciones? De las primeras horas, muchas, muchas gracias. Bienvenidos a los que vengáis de parte de Granil, estamos aquí testeando lo que viene a ser el PvP, estamos intentando escalar un poquito ahora que están activadas las Rankeds. Y a ver qué tal, de momento yo estoy bastante contento, hay algunas cositas que no me terminan de gustar, pero bueno, en general buenas sensaciones, la verdad, buenas sensaciones. Eso sí, y nuestro querido amigo, el Kirishima está broken. ¡Cabezazo! Muy guapo, la verdad, está bastante chulo, sobre todo el PvP. Muchas, muchas gracias, de verdad, ya dejan cambiar de servidor. ¿Dejan cambiar de servidor? Es que el Kirishima está rotísimo. Es imposible, es imposible. Me la ha hecho. Sí, te gustea, o sea, tirar el, dar el parry y te gustea. Es como que te activa la, la habilidad, ¿no? Qué puta gilipolle. Vale, fallos a mejorar. O algo que me gustaría que implementasen, ¿vale? Cuando te tiran una ulti, no deberían poder seguirte pegando. Me parece que está bastante feo eso. A ver, es que lo ha jugado muy mal. A ver, que sí, que, que, que Kirishima está muy fuerte. Pero es que lo ha jugado muy mal, tío. Es que lo ha jugado increíblemente mal. ¡Qué palipa! ¡Eh, Momo! ¡Momo! ¡Momo! ¡Momo toca los huevos! ¡Momo toca mucho los huevos! Métele un orillo, cojones, que no... ¿Qué te piensas? ¡Que soy bobo! ¡Cabezazo, cabezazo, 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 cabezazo. Igual sí que soy un poco bobo. Lo he jugado fatal. O sea, ¿cómo puedo, cómo puedo haber... ...inteado tanto? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece profesional y todo. Que sí, que sí, que yo voy a ser... ...yo voy a ser profesional de este videojuego. 200 de ping, ¿eh? No se diferencia mucho a lo que tengo en el One Piece. La verdad. Eso le tiene que caer, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Me ha parecido bien. ¿En serio va a ratear? Me quería... ¡Hijo de puta, eh! Me está quitando. Me quitea, me quitea. ¿Te la comes? El server 5 va muy F. No creo que sea el server 5. Debería ser un problema mío, la verdad. Pero espero que... Se pueda solucionar. ¡Es que el parry! Cuando bustea la W... ¡Pega unas hostias! ¡Es que pega unas hostias! ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura, qué locura! Son todas así. ¡Joder! ¿Vale? Lo puedo. ¿Vale? Lo toco. ¿Vale? Gracias por ver el video. Hola? Buah, es que va bastante mal, eh. Va bastante mal, eh. En los humos básicos te puede salir en The World of Might, no. De momento no. Ya veremos más adelante, pero de momento no. Buah, me está partiendo la cara. Buah, me ha partido la cara, eh, mi Kaminari. Me ha partido la cara el Kaminari. Buah, me podríamos decir que Kaminari debería ser el... El counter, ¿no? Pero parece ser que este tío sabe... Sabe lo que tiene que hacer. Y yo lo que tengo que hacer es saber jugar con las distancias. Y parece que no se me está dando muy bien, ya. ¡Oh! 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 Es que a Kaminari le juegas con Deku y no hay forma de... A Kaminari le pegas con Deku y no hay forma de que te pille. Se tira el town y ya lo voy yo. ¡Oh! ¡Se entiende! ¡Se entiende el jueguito! ¡Se entiende el jueguito! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Se entiende y me gusta! ¡Me gusta y se entiende! ¡Me mola! ¡Me está molando muchísimo el PvP! ¡Me está molando muchísimo el PvP! ¡Me gusta, me 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 gusta, me